amigos tengo ustedes un muy buen día miren ala este osito tiene anteojos o lentes tiene su gorro navideño de coca-cola a la que chulo mire está algo sucio fíjense porque lo acabo de sacar de un tabanco por ahí pero bueno tiene un saxofón también tiene la marca coca-cola es un oso pero lo más importante de este oso miren qué grandes el pongo mi mano ahí para que compara usted el tamaño una limpiadita quiere por todo esto nada más pero mire esto que tiene aquí que les voy a mostrar ahorita está bien lindo usted está bien lindo a que no adivina usted qué es lo que este oso hace miren qué chulo está el chalequito me encanta chalequitos negros pero miren hey para cerrar con broche de oro este bonito vídeo les muestro esto mire 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 está tocando un saxofón emerson benítez miren qué lindura de osito ya estuvo ya estuvo a la música a ti en el tiempo el marzo lo vendemos guau control remoto hola lo que trae este osito aparte de eso también tenemos por aquí en la parte de atrás tenemos esto donde le caben tres baterías aparte también tiene esta etiqueta que viene atrás como todos los peluchitos ahí está mire usted es un oso original de la coca-cola un oso bailarín que le parece a usted no sé si lo vendemos vamos a pensarlo emerson mis amigos soy fernando orellana nos vemos hasta la próxima edición cuando estemos presentando más de cositas coleccionables pues que es lo que hacemos por acá ahí está vamos a ser súper adiós de tú está trabajo ahí está ahí está que trabaja para nada qué lindo adiós